Amigos de Joya, ¿qué tal? Joya 93.7 Estamos contentos en esta ocasión de que tengamos la oportunidad de compartir con Thalía Es un más reciente disco que siempre es una noticia, siempre estamos pendientes nosotros justamente del trabajo Ya tenía un tiempo que nos hacías trabajo de estudio y nosotros pues muy contentos Bienvenida Thalía Joya Gracias cariño, primero que nada un placer, que guapo te arreglaste Vale la pena Te bañaste para mí Hoy sí, te lo juro que sí, de verdad Mira corbatita y todo, no de veras, gracias Hace la diferencia, ¿eh? Totalmente Sí, no pero mira, muchas gracias, de verdad Encantado de saludarte y darte la bienvenida una vez más a Joya Igual, contenta de verdad de compartir tus micrófonos Gracias por este espacio y por permitirme pues saludar a su público y presentar a More Mío Contenta de este disco, disco de estudio que se vino preparando un año y medio Y contenta, productor mexicano Armando Ávila Escribió Un geniecillo, nada menos Armando Él es un genio de verdad, eh, musical Él se sabe los amplificadores que salieron en el año 68 y el cable que va con el amplificador y el jamón que salió en el año 72 O sea, él se sabe todo Es la herencia, ¿no? De su familia y toda su gente dedicada a la música, a la producción, a los estudios, digamos que es su hábitat Entonces, digamos que es un cómplice tuyo Es un cómplice total mío Y por ese motivo decidí que fuera, este, Armando Además, bueno, que somos compatriotas, pero porque no había mucho que explicar Ok Porque cuando hablábamos de la canción, los dos intuitivamente sabíamos por dónde queríamos llevarla Cómo queríamos el aire de la canción, cómo queríamos la magia de la canción La burbuja con la que íbamos a lanzar esa canción al aire Y los dos creamos eso, y la verdad fue un trabajo mágico, lo disfrutamos mucho Es importante sobre todo porque los dos recientes discos, bueno, que hiciste en vivo La gente se quedó maravillada, trajiste temas del pasado Y esto quiere decir que, bueno, estás uniendo generaciones, que la gente está muy interesada Pero ahora hay una aventura en este disco, ¿no? Una aventura auditiva, yo escucho por ahí sonidos muy interesantes Sí, sí, no el asunto nuevo, pero sí mucha chispa, demasiada alegría, ¿no? Sí, eso Como para que te diviertas en el escenario, básicamente, ¿no? Sí, tiene eso, y además es como que el matrimonio ideal de lo que fue primera fila Y de lo que fue Habítame Siempre, que son discos más en vivo, más en directo, lo que era grabarlo en vivo La voz es distinta también, emoción, predomina Pero entonces, esta conexión de estos discos con músicos en vivo, más la programación, los Pro Tools El sistema nuevo Armando Ávila, que le inyecta un sonido totalmente diferente Y sí tiene, pues, como muchas dimensiones Cada canción tiene una, como capas, como capas que vas descubriendo Y está padrísimo O sea, yo cada día descubro algo en las canciones Debe de ser, por supuesto A mí me da la impresión, no sé, tú, corrígeme Que si no lo pensaste para el escenario Este, por lo menos te salió así O sea, escuchas el disco y te imaginas Bueno, ese o yo lo quiero ver en escena, ¿no? Sí Porque tiene mucha chispa, insisto Tiene mucha chispa y además, como que son historias muy visuales O sea, que cada canción tiene, como que lo imaginas Como que te estoy contando un cuento Y tienes imágenes, fotografías que vas poniendo, ¿no? Y eso es padre Mis seguidores, o sea, la gente que gusta de mi música Siempre, siempre gozan que les cuente sus historias Y que los lleve a esos universos Y me los conozca, entonces les doy sus gustos Totalmente, porque es una aventura, un disco nuevo con canciones inéditas Insisto, vaya, no es que compare mucho con el pasado Pero cada quien tenía su propia historia de algunas canciones, ¿no? Y entonces esto es, cada quien tendrá que hacer unas nuevas historias Sí Con esas canciones Y es más alegre Exacto Es más positivo En la cerveza México, lo pensaste Seguramente en eso, ¿no? Oye, ¿qué tal cerveza en México? Pues es que está padrísimo Porque también es un rollo de que De positivo, o sea, de Es un rollo de que, mira Yo no sé lo que me depara el destino en este momento O sea, las cosas no se están viendo tan bien, ¿no? Esa canción en especial Claro Este, no sé para dónde va mi vida Pero pues mientras se acomoda el destino y las cosas Me quedo echándome una cervecita aquí, en México Entonces, pero con un sonido country Con un sonido pop Con un sonido fresco Y eso, pues, te levanta el ánimo, ¿no? Es un disco que te levanta Te pone de buenas, finalmente Porque la música tiene esa capacidad de ser el arte liberatorio ¿Verdad? Que en un determinado momento Si no utilizas estas puertas de escape Explotas totalmente ¿Y qué manera de hacerlo así con música? Y en todas nuestras civilizaciones Esa era la única salida O sea, desde Desde tu, 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 tu Saluda Era expresarse Era expresarse a través de la música ¿No? Y como yo lo vengo diciendo O sea, siempre es que es la automedicación del ser humano Claro Te automedicas y te dopas como quieres Con la canción que quieres En el momento que necesitas Si estás en un rollo de transición De una situación amorosa Te quieres ir hasta el fondo Y te pones una Y lloras y te mueres Y quieres subir un subidón Te pones una que Entonces tú mismo Te vas ayudando con la música Por supuesto que sí Y el El sencillo vaya La puerta de entrada A tu disco Amore Mio Ay, qué lindo Se oye a ver otra vez La carita La carita La carita A lo mejor ya no sale Amore Mio Amore Mio Estamos platicando acerca de la puerta de entrada ¿Verdad? A esta nueva producción de Amore Mio Que es por lo que reste de vida Ajá Y es una propuesta incluso de índole emocional Yo cuando escuché con el puro título Cuando estás en cabina y lo anuncias Lo que lo escuches Te intriga Ajá, exacto Te intriga ¿De qué se tratará esto? A buscar a ver, dime cuál es la propuesta ¿De qué me vas a hablar? Por lo que reste de vida ¿Qué? El amor La vida Mis hijos Mi familia La ciudad México ¿Qué pasa? Ajá Y específicamente la canción llega a mí Cuando el disco estaba terminado Y Paul Forad me la entrega Y me dice O sea, es que esta canción la escribió Ricky Montaner El hijo de Ricardo Montaner Entonces dije Oye, es que está espectacular O sea, ¿cuántos años tiene este niño? Este joven ¿O qué? Me dice Yo creo que cuando la escribió tenía 19 años No puede ser que alguien de 19 años Tenga esta profundidad lírica O esta profundidad de lo que es el amor Porque es una canción de amor atemporal De un amor puro, abierto, de vida Que le va desde, o sea, a todos A una relación amorosa Claro, cuando lo pones una decisión A una amiga, a un hijo O sea, le va a todo lo que es amor Y dije, esta canción además Tiene que ser la primera Porque me hace coherencia con estos dos discos Primera fila, Evítame Siempre Y es el puente de lo que va a ser el nuevo sonido de Amor en Mío Entonces me hizo mucha No sé, me gustó para que fuera esa conexión Sí, totalmente Es un punto muy interesante Ajá Como tú dices, perfecta Otro tema Vaya Venimos a escuchar canciones muy alegres Bueno, Evítame Siempre es un tanto cuento romántico Pero después de todo esto Ya un tema reflexivo ¿No? Un tema que tiene que ver con lo que uno piensa Con respecto a la vida Te interesa, te abre más el oído, los sentidos Y después, como es la puerta de entrada Vendrá la fiesta Ya viene la fiesta Ya viene el relajo Pero también con profundidad Claro Porque tienen historias Historias como cosas que se viven actualmente Hay una canción que se llama Cómete mi boca Que habla del sexting O sea, lo que la sociedad está viviendo O sea, los chicos ahorita Pues se mandan fotos Y mandan una foto ahorita Y se le toman fotos Y vas O sea, son amores virtuales ¿No? Y son relaciones sentimentales Inexistentes, flotantes Porque, pues, son de texto Entonces, es esa canción También son cosas como muy Muy vivenciales ¿No? Muy colectivas de ahorita Sobre todo tan emparentada Con el asunto de las redes sociales Definitivamente Estamos viviendo otra manera ¿Verdad? De enfrentar la vida Y de enfrentar las emociones Y los sentimientos Y la misma relación Es complicada Afortunadamente existen presentaciones personales ¿No? Conciertos Donde hay la posibilidad de verte De aplaudirte De gritarte De cantar contigo De que salga, por supuesto Todo esto que a nosotros Que le seguimos la música Que nos gusta la música Y estamos afuera del escenario Abajo del escenario Disfrutamos tanto Dices, bueno, ¿de qué se alimentan? ¿De dónde? Ahora capto, ¿no? De esta manera Que narras todas esas expresiones Es justamente esto Que tú procesas de la mejor manera ¿No? Y la proyectas hacia el público Y este disco se me hace muy divertido Se me hace que te divertiste horrores Haciéndolo Sí, me encantó Y pues es como que una Una forma de De expresar Pues la sensualidad del ser humano ¿No? La liberación O sea, acéptate tal cual eres Abraza tu bandera Que son tus ideales Tu forma de ser Tu pensamiento Tus gustos Que esa sea tu bandera No te enfoques en En qué hace el otro O sea, amate a ti Abrázate a ti Acéptate a ti Quiérete a ti Pídete perdón Y sale adelante Y sale adelante Y a través de la música Es la mejor manera Lo que se llama catarsis O sea, no es pegarle grito O sea, precisamente Catarsis Hay una canción En el disco Que se llama Gracias La que cierra el disco Sí La compuse con Marcela De la Garza Y esta canción Tiene también Esa invitación De Pídete perdón O sea Ponte en un espejo Háblate ¿No? Perdónate Y dite O sea Dilo fuerte Gracias Gracias Por 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 seguir aquí conmigo O sea, tu alma ¿No? Y muchos de mis admiradores De la gente que Con que he visto últimamente Les digo ¿Cuáles han gustado? Gracias Es que con gracias Es que Y empiezan a llorar Y empiezan a llorar Y me dicen O sea Me pedí perdón Me pedí perdón Y eso Eso es Yo creo que el regalo más grande Que me dio este disco Hasta ahorita Mira que Que gran experiencia En un día De lanzamiento Que siempre la gente dice Perdónate Perdónate Pero Si vamos realmente a la A la raíz Es más fácil Perdonar Para dar Como se dice en inglés Perdonar Para dar Para dar Cuando yo tengo algo para darte a ti Es que entonces estoy Ya estás bien contigo Estoy haciéndome un beneficio Que bonito hizo Perdonar Para dar Para dar Eso es lo que significa Porque yo no puedo decir Que te perdono Pero si me llevo a A perdonarte a ti Si no tengo algo para darte Mi tolerancia Es el ejercicio Mi cariño Mi respeto Cuando tengo algo para darte Entonces Y ahora imagínate Cuando lo tengo para mí Cuando tengo algo para darte Entonces que productivo Puede ser tú Para el otro Para los que te rodean Es como cada día No es como cada día Uno aprende cosas bonitas Gracias Claro que sí De verdad Mira ahí está Con el asunto de gracias Que bonito Donde te lleva justamente El trabajo creativo El trabajo técnico El trabajo de una De cerrar un disco Con cosas interesantes Que tienen que ver con el corazón Con la mente Porque como dices Con las palabras Tiene la fiesta y todo Pero también tiene El ancla El ancla del ser humano O sea Tiene de todo Este disco Te lleva por todos lados Me parece Toca muchos ángulos Del ser Totalmente Como debe de ser Finalmente Porque así es el arte Toca Donde no te imaginas Sí Finalmente Qué rico Esa es la sorpresa Claro Eso es lo bueno Que de pronto Así sientes un pellizcón Por ahí Ay qué rico Así nunca te lo imaginaste Encantó de la vida Talía De verdad No se ponga rojo De platicar Cosas del destino No pasa nada Cosas del destino De verdad Que es un disco Espléndido Sin duda Va a ser Exitosísimo Ya el primer sencillo Está funcionando Muy bien Ya está a la venta A partir del día de hoy ¿Verdad? Y este ¿Y qué vendrá? ¿Estarás en México En algunas Muchas situaciones pronto? Mira Quiero Obviamente el tour De Amor en Mío Sería increíble Tal vez a final del verano Este Y venir acá Me encantaría Eh Presentarlo Eh No sé Estoy trabajando En Viva Kids Volumen 2 También que Para el Ojalá que lo tengamos Listo para el próximo Día de los Niños Ojalá 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 Mi línea de ropa Este Que también sale en febrero O sea Moviéndome Moviéndome Me gusta Me gusta mover la energía Es la clave de la vida Todo el que se quede estático Corre muchos días Hay que moverse Hay que moverse Como el agua Si se estanca Se pudre Entonces hay que hacerle el caminito Para que corra y fluya Entonces estaremos pendientes De muchas más actividades No solo el asunto de la música Todo lo que trae contigo Que la gente sabe perfectamente Y que te sigue Y que Un suspiro La gente comenta el suspiro de Talía Sí, me gusta también a mí eso Gracias, cariño Al contrario Gracias a ti Y sin duda Nosotros aquí en Joya Estaremos pendientes De todo lo que pase Ojalá que pronto De verdad Ojalá que pronto ¿Y por qué ustedes son tan joya? Porque ¿Por qué son tan joya? Que rico es ser así Esto nos pagan Pero muy bien Y muy a gusto La verdad Pues gracias Siempre pendientes Del elenco De la gente que está Te lo suena consentida Lo sabes Yo sé Que este amor mío Crezca, funcione Sí, mi amor Y forme parte importante De cada uno de tus seguidores Así es Y quien no lo sea aún Siente ese embrujo Y esa magia del amor Así será Así será, mi amor Gracias Y un beso a todos Y ustedes son pura joya para mí Gracias Hasta siempre, Talía Gracias